Bienvenidos a este nuevo lunes con L de Let's Learn English En este video vamos a aprender la diferencia entre will y going to cuando estemos hablando en futuro Will y going to son estos auxiliares que me van a ayudar a expresar ideas futuras Ambas significan lo mismo, que sería voy a, va a hacer esto Hay una diferencia que es en el significado de lo que yo estoy diciendo Will yo lo voy a ocupar para planes que yo decida en el instante, en el momento o para promesas a futuro Por ejemplo yo creo que todos conocemos esta canción de la Whitney Houston, I Will Always Love You Y es una promesa, yo siempre te voy a amar Es algo que tal vez uno con todo su corazón promete de forma cierta, pero es algo que no se sabe Puede ser que en dos años más dejes de amar a esa persona Y por eso yo no digo I am going to love you Yo digo I will always or I will love you También, por ejemplo, si alguien me preguntase en este momento ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Yo podría decir I will watch TV I will correct some works I will spend time with my family Ocupo el will porque son cosas que me preguntaron en el momento y que yo no sabía qué responder Y ahora mismo estoy pensando en qué podría hacer yo el fin de semana Así que recuerden, ocupamos will cuando son cosas del futuro que decidimos en el momento Que respondamos en el momento O promesas que no sabemos muy bien si vamos a poder cumplir Por otro lado tenemos el going to Que el going to lo voy a ocupar cuando tenga planes fixed Planes que ya están como casi saldados O cosas por las cuales yo trabajo mucho Y que sé que de alguna forma van a pasar Planes más certeros Por ejemplo, a menos que seas muy millonario Yo no creo que uno de un día para otro puede decir Me voy a comprar una casa y el otro día te la compras Por lo general eso incluye ahorro, incluye esfuerzo, trabajo Entonces aquí yo ocupo going to I'm going to buy a house I'm going to save money to buy a house Es un plan, necesito hacer algo más que solamente desearlo De la misma forma cuando yo organizo un viaje A menos que sea algo que uno compre así en el momento Uno tiene que juntar dinero o planearse o cuadrar los días Pedir vacaciones si es que tienes un trabajo o algo Y para eso también voy a ocupar el going to Por ejemplo I'm going to travel to France She's going to visit the United States Así que en resumen Will y going to se ocupan para futuro Ambos, si los traducimos, significan lo mismo Pero en cuanto al significado vamos a encontrar las diferencias Will lo ocupamos para cosas del momento y promesas Going to lo voy a ocupar para planes O cosas que estoy casi seguro que van a pasar Bueno chiquillos, espero que les haya servido el video Y puedan ahora ocupar bien las formas del futuro Con el going to y el weird Ya saben que si este video les pareció bueno Les sirve o algo pueden ahí suscribirse Apretarle like Y si lo estamos viendo desde Instagram Lo pueden guardar, compartir con alguien Para que pueda llegar a más people So, thank you very much again for watching For being here And I'll see you all on my next video Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.